Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo tres lances realizados este fin de semana en la reserva alemana de Hiltsfelden, donde hemos abatido un diamante de jabalí, un tror de corzo y un corzo harinoso realmente precioso. Y sin más preámbulo, comenzamos. Vamos a mirar con los prismáticos, a ver si vemos algo. Mira ahí tenemos un animal, un 5 media de jabalí, un 5 media de jabalí, está acostadito. Vamos a hacer el lance, cogemos el 308, apuntamos, respiramos y disparamos. Mirámoslo de nuevo. Madre mía, le hemos dado ya 50%, 25, ese animal está muerto, ese animal estará muerto y vamos a recogerlo. Iremos por toda la orilla aquí del río, estamos al norte, cerca del cañón del ciervo, así que vamos a seguir la orilla, vamos a cruzar aquí, que está el agua sumerita. No nos importa ahora hacer ruido, seguramente hubiera más jabalís y los hemos espantado, pero vamos a coger nuestro 5 media, escuchamos las llamadas, vemos ahí en el GPS la presión cinegética. La verdad que he estado cazando ciervos por aquí antes y no me esperaba encontrar tan abajo los jabalís, pero bueno, vamos a ver qué es. Vamos a mirar por si hubiera algún otro jabalí, que ahí queremos más huellas. Pues nada, nos seguimos dando una pequeña carrerita para recogerlo, ya vemos ahí el contorno cian del animal. Vamos a ver, vemos el impacto en órgano vital, madre mía, pero que ya no lo he encontrado. Y vamos a ver la puntuación que tenemos. Madre mía, peso, peso y puntuación máximo, 159,50 y 240 kilos de peso. Es una lástima que estuviera tumbado y no hayamos visto el animal, así que no podemos ver bien los colmillos, pero madre mía, qué colmillos tiene, así que los voy a desecar. Os voy a poner un mapa para que veáis dónde ha sido cazado, veis aquí, en esta zona del norte, donde hacemos las monterías para los renaos y seguimos con la caza aquí en Alemania. Enfrente tenemos un corzo, ahí lo vemos, harinoso, está atento, vamos a dispararle en el cuello, apuntamos, disparamos, veámoslo de nuevo. Madre mía, una muerte rápida, fulminante acá del animal. Y vamos a recoger el harinoso, que la verdad es que seguramente por la puntuación que marca nos va a dar un oro. Y es un animal precioso. Si hubiera sido albino ya sería el sumo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un harinoso muy bonito, así que nos vamos a acercar, vamos a hacerle unas fotitos, desde luego qué capa de pelo más bonita tiene, así con sus manchas. Vemos ahí un impacto, un sangrado buenísimo, vamos a ver si podemos hacer la foto. A ver desde aquí, venga, si te escuchamos, hay más llamadas de corzo. Una foto por un lado, a ver si le echamos otra, venga, vamos a ver. Otra con el perrito, una vez, paréntesis, cortes para la foto. Otra foto, y ahora sí, vamos a recoger y a ver qué punto ha sentido nuestro animal. Un oro, 71,60, le hemos dado en un cuello, desde luego que es precioso, y este va a quedar magnífico, disecado, ahí en el salón de trofeo. Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde es y seguimos. En frente tenemos dos corzos, vamos a coger el rifle, le apuntamos al cuello y disparamos. Veamos de nuevo, otro disparo en el cuello, vamos a dejar a la hembra y vamos a recoger este animal, que desde luego tiene unos cuernos muy grandes, muy bonitos, a ver qué puntuación nos arroja. Recargamos nuestro 2, 4, 3 y vamos a recoger el corcete, que desde luego tiene una cuerna muy bonita. Hemos pasado los gasos por encima, vaya por Dios, un troll. Tenemos un troll, un nivel 3, 80,70, hay que fastidiarse, pero bueno, vamos a guardar el animal, y os voy a poner el mapa para que veáis en esta eslita la caza que estamos haciendo, y voy a ir a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal, y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. ¡Hasta la próxima!